Voceros de los pueblos originarios ratificaron su compromiso con la defensa de la patria y el derecho de Venezuela sobre el territorio del Esequibu. Y es por eso que hoy nosotros como pueblos originarios hemos decidido sumarnos al rescate de nuestro territorio por la defensa de la soberanía nacional como nos enseñó nuestro libertador. Hoy la historia vuelve a demostrar que somos un pueblo para la liberación. Hoy le hago un llamado a nuestro pueblo indígena que este 3 de diciembre todos salgamos a votar por nuestra historia, por nuestra tierra y votar cinco veces sí por todo lo que tenemos que luchar. Estos grupos originarios resaltan la disposición para asegurar la defensa integral de toda Venezuela y el respaldo al referéndum consultivo del 3 de diciembre. Bueno, llamamos a la historia, llamamos a la juventud originaria a participar porque son tiernas pertenecientes bajo nuestra historia, bajo nuestros ancestros y hoy la juventud se suma a esta lucha, se suma a este rescate, a esto lo que es la historia que nos pertenece y hoy la juventud es quien hereda lo que la historia nos deja. Ahora el 3 de diciembre vamos a salir los pueblos originarios, Guayú, París, Yupa, todos los pueblos originarios en conjunto de Venezuela. Aseguraron no desmayar y continuar en unión y con amor la defensa del territorio venezolano. Desde el Estado Zulia, Andrea Pernía, La Noticia.